Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Iplix de Mónaco de la temporada 2021-2022 de Fórmula E. Bueno, como sabemos hoy día 30 de abril se disputó el Iplix de Mónaco de la séptima temporada 2021-2022 de Fórmula E. Y bueno, como sabemos finalmente el ganador de la competencia fue el belga del equipo Mercedes CQ Fórmula IT, Stoffel Van Dorn, el segundo lugar fue para Mitch Evans del equipo Jaguar TCS Racing, el tercer lugar fue para Jean-Éric Bernier del equipo de Cetichita, Robin Frings del equipo en Vision Racing, antes Virgin Racing, quedó cuarto, quinto Antonio Félix Tacosta del equipo de Cetichita, Sexto fue el brasilero Lucas Di Grassi del equipo Rocket Venturi Racing, Nick Cassidy del equipo en Vision Racing fue séptimo, octavo, Sebastián Boemi del equipo Nissan y Dams, Jake Dennis del equipo Avalanche Andretti Fórmula IT fue noveno, décimo, Nick De Ries del equipo Mercedes CQ Fórmula IT, décimo primero Alexander Sims del equipo Mahindra, Dai Taitun, Dan Taitun del equipo NIO fue décimo segundo, décimo tercero Sergio Cetecámara del equipo Dragon Penske, Oliver Turby del equipo NIO fue décimo cuarto, décimo quinto Oliver Askew del equipo Avalanche Andretti Fórmula IT, Antonio Giovinazzi del equipo Dragon Penske fue décimo sexto, décimo séptimo Maxi Milan Kanter del equipo Nissan y Damsi, los que abandonaron finalmente fueron Eduardo Mortara, André Lóterer, Oliver Rowland, Pascal Berlein y Sam Baird, y bueno, así ha sido, así ha sido esta competencia de Mónaco de la Fórmula E en este, en este, en esta temporada 2021-2022, y bueno, la próxima será para los próximos días 14 y 15 de mayo en Berlín, y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.